Hola, Manu, ¿cómo estás? Bambino, gracias, chiquitos, gracias a los que me están siguiendo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ay, se pasó, perdónenme. Hola, Moisés, gracias por el follow. Hola, Ken, ¿cómo estás? Rodri, hola, gracias. Soy colombiana, hola, Jordi. Hola, Michael. Soy del departamento del metal del Chito. Soy del departamento del Meta, chiquitos, pero vivo en Argentina. Beto, gracias, chiquitos, muchas gracias a los que me están siguiendo. Los invito a seguirme también en Instagram. Estoy como LlegaAlvine. Punto Buitrago, si quieren. No, soy colombiana. Mi guiño, eso es mi guiño guiño. Oli, ¿cómo estás? Oli, Marlon. Vamos a poner saludos desde Paraguay. Saluditos, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? Acá son las nueve y media de la noche. Ya es hora de dormir, chiquitos. Ya en un ratito ya me voy a dormir. Gracias, Maricosa. Voy a poner esta canción. En un ratito ya nos vamos a dormir. Oli. Chicos, estamos a una ballena del top 36. ¿Cuál qué? Hola, Rodri. Gracias, interactuar. Geraldina, hola, puntito. Tero, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tero? ¿Qué haces? Oli, Pablo. Pablo, muchas gracias. Me quedó la cara súper, súper que suavecita con en las cremas. Hola, pulgada. La nojera que... Gracias, Rodri. Esperemos que... Que estoy de esta par... Hola, punto, ¿cómo estás? Chiquitos, cuéntenme de dónde me están viendo. Hay muchas personitas que quiero saber de dónde son. Qué arreglada. Cierto que sí, feliz. Relajándome antes de irme a dormir. Conmigo es real, lo mejor es... No, lo demás. No, Luis Boni. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Oh. Está... Está... Qué solo, yo... Hola, chiquitos. ¿Por qué lo más rico? Hola, tános. Donnie, gracias. Me fui. Adiós. Que te vayas súper bien. Yo soy colombiana. Máximo... Espérame que no te leo. Soy del reino celestial. Epa. La nojera. Amo estos... Luisito se fue. Luisito, bebé, ¿estás ahí? ¿Cómo te fue hoy? ¿Ya llegaste a casa, Luisito? Uy, colombiana, sí. Obvio. De Nicaragua, Guatemala. Cristian, gracias. Dani, muchas gracias. Salvador. Guatemala. Hay hartas... Hartas personitas de Guatemala. Muchas gracias, Thanos. Ecuador. Olí. Adiós, Daniel. Que te vaya muy bien. Travieso, gracias. Alguien me estaba pidiendo esa canción de gatuela que tiene. Cartagena, Colombia. Uy. Jorge, gracias. Gracias. Olí, pastí. Es un conejito. El dibujo que tengo en la camiseta es un conejito. Dani, gracias. Mariano, muchas gracias. Olí, Jenner. Montes, ¿cómo estás? No, Dino. No puedo. No, no sé. No me sé nada, grosero. Solo paz, amor, tranquilidad, buenas vibras. Olí, Lau, ¿cómo estás? Gracias. Olí, Mési. Mexicano, gracias. Qué rico. Churro. Ay, qué momento llegaste. Bruno, olí. Bendito. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Estaba loca, por? Se llama gatuela, esa canción. La buscas en YouTube. La verdad no tengo como una lista de reproducción. Simplemente pongo una canción y dejo que YouTube ponga lo que quiera poner. César, gracias. Llegamos al top 36, por fin. Chocado, olí. Ya llegaste a tu casa. Chocado, llegaste ya a tu casa. Estaba loca por... Olí, Oscar. Estaba loca por... Ya empezó a bajar la gente, bueno. Ay, Roberto, gracias por la ayuda, es verdad. Jerry, también estás ahí. Adiós. Toto. mud... unto.